Es muy importante que la música de alguien quien puso el nombre de Matamoros muy en alto, permanezca por siempre y se conozca para las nuevas generaciones también. Entonces, hoy se cumple un aniversario más, el natalicio de Rigo Tobar, orgullo matamorense, y bueno, pues la intención es esa, hacerle un homenaje aquí en su monumento, y por la tarde habrá grupos de la localidad interpretando la música de Rigo Tobar. Éxitos, y como les repito, pusieron el nombre de Matamoros muy en alto. Rigo Tobar es un ejemplo que cuando se quiere hacer las cosas, se puede lograr hasta donde la persona lo desee. Entonces, pues a invitar a la ciudadanía que siga apoyando a esta música y que permanezca por siempre.